Queridos amigos, regresamos, regresamos, aquí pues seguimos en la caminata Don Ronald y Don Francisco. Así es, aquí vamos siempre caminando, viendo a ver qué hallamos de los más bonitos que tiene la naturaleza. Porque mire aquí, qué más bonito quiere ver usted. Enfoque aquí arriba, mire cuántas matas de piña tiene el colo arriba. Mata, mata palo, ¿eh, va? No, este no es mata palo. Este quizás es orquídea. Orquídea, ¿eh? No, es orquídea. Estas matas que ustedes ven, amigos suscriptores, arriba son matas de orquídea, flores. Porque yo no sé si Alexander tiene, se puede pasar a este lado. Esa es orquídea, mire. ¿Dónde tiene? Esa es orquídea. Y esta también. Todo, todo. Mire, mire, hasta, mire todo, güey. Ahí está la orquídea, mire. Aquí, al lado de su espalda, ¿eh? Pásese, ¿cá, dónde estamos nosotros? Sí, ya la enfoque. Mire todo lo que tiene para allá, güey. ¡Huela! Vaya, pero le estoy diciendo yo. Sí, tiene bastante. Entonces, vaya, les sigo la historia, ¿eh? Sí, sigo la historia. Entonces, dicen, para que así se fue reproduciendo, la gente le compraba, este, pollos, 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 y la gallina a él no la vendía. Ajá. Entonces, de eso se iba reproduciendo a él. Bueno, llegó a tener su dinerito, dice. Tuvo su dinerito. Entonces, dicen, que él tenía un cusolar, miren, para allá que va a decir, ¿eh? Vamos. Venga, sí, para allá. Ajá, sí, adelante. Tenía un cusolar, dice. Ajá. Y de tanto que él vendió pollos, dicen, porque él solo pollos vendía. Ajá. Y él llegó a alcanzar para comprar una novilla. Ajá. Ajá, una ternera. Y la compró, la metió en el terreno, se le embulló, le tuvo otra ternerita. Mira, acá era árbol. A esa ternerita se le... Le tuvo otra ternerita y así se fue haciendo de sus vaquitas. ¿O sea, fue produciendo? Ajá. Bueno, tenía vaquitas, pero no tenía de dónde vivir, dónde dormir, y todo. ¿Qué hizo? Tuvo inteligencia, algo, bueno, digo yo. Ajá. Vendió un ganado. ¿Vendió ganado? Hizo la casa, le puso agua y luz, y la gente, la gente de primero lo miraban como un simple, este, balamundo. Ajá. Así o menos así, ¿no? Ajá. Como un mendigo. Como un mendigo. De ahí dicen que él tenía ya su ganado y todo, hizo su casa, buena casa y todo. Compró un carro. Ajá. Compró un carro, de ahí. A ver si lo podemos comprar. Bueno. Después que compró el carro, compró otro, y así, hasta que se hizo de Jocotra, tuvo dinero, y entonces, de ahí ya no era, este... Ya no era el pobre. Ya no era el pobre. Ya no era el pobre, y no, ya, ya, aunque era don, no sé cómo le llamaban, pero ya no le, ya no le decían a él, y ese, no, que era don. Don Zulan. Ajá, don Zulan. O don Zulan. Dicen que la gallina, la pregunta que yo le quiero hacer, ¿de qué cosa hizo él de todo eso? Del cuevo que se dio. Del cuevo que se dio. La gallina, que no se la comió, se murió del viaje. Se murió del viaje. Él no la fue a aventar ni nada. El palo para donde vamos es un palón como mango dulce, ¿o cuál es ese palo? Es que ese es un mango, que es un gran palón de mango, hombre. No sé si bien, que está a la orilla de la Ezequia. Aquí andamos prácticamente cerca del cebillo. ¿Cerca? Ajá, vaya. No, lo puedo llevar al palo de mango dulce, pero es un palón de mango. Ajá, pues sí. Vaya. Entonces dicen para que... Por aquí. Sí, por aquí. Y lo metieron bien en su izquierda. Por eso me lo metemos en frente. Porque aquí está cerrado, ¿no? Sí. No, y ahí para dónde va, pues. No está el camino. No, hombre, ahí no hay camino. Entonces dicen que la gallina, él le hizo su ataúd y todo, y ahí ya enterró la gallina. Ajá. De ahí le decía el señor del huevo. Ajá. Porque aquí le pusieron los envidiosos, el señor del huevo. El señor del huevo. Ajá. Entonces dicen que él contaba la historia y decía que él, por más que encontró que aquella gallinita no se le iba a criar, y de esa simple gallinita, tuvo todo lo que él quiso. Tiene todo lo que él quiso. Ah. Los, los tubos. Ahora quizás los tíos, a ver qué han. Los tíos. Digamos así, las tíos no le hacían caso. Pero después. Después, eran los tíos los que le salían. Miren cómo está verde todo alrededor, Alexander. Ah, entonces dicen que una le dijo que ella con gente así no le gustaba juntarse, con gente ménduga, gente chúcar. Gente pobre. Gente pobre. Y la novia que él tenía. Y la novia que él tenía era igual que él. Pobre. Qué pasó. Cuando él tuvo sus cosas, la que le dijo así, le dijo si podían ser algo. Dije que le dijo él. Que podían ser novios. Ajá. Yo dije que le dijo, oiga lo que le dijo. Dije que le dijo. Yo con gente pobre, así como ustedes, no me adjunto. Va. Por aquí. Se puede pasar ahí, no va. Está serio, puede pasarse. Aquí vamos a necesitar reglas de las que yo usaba antes, miren, cuando era viejito. Ajá. Cuando iba a la escuela. Yo antes cuando era viejito me tiraba de arrastre. No sé que me dije, los tiramos de arrastre. No estará más levantadito por allá. No. Por allá, pues. No, ve. Ajá, chiquita. Ah, y adónde más por pasar? Por aquí, ve, si ahí se puede. ¿Sabes que no hay con espina? Claro. Pues. Pausa, ya regresamos. No, no. No, no, no. No, no, no. Qué mucho cara acá ¿dónde? Dele, ve. Y ahí adelantito en el teléfono, ahí es fina, mami. Dele. Ve. Vamos a tirar la roca adelante, para que la cabeza ya le iba a tirar, no adelante porque ya le había dejado el botado, para que aquí voy con cuidado, para que se despine, aquí con cuidado voy don Nacito, ok, 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 ya ven que usted ya pasó va, ok, y hacemos esta técnica todos, miren, siempre le ayudamos el compañero a que cruce, a levantar el hilo, cuidado, y ahora me dejan a mi, aquí ve aquí me llena, aquí me pongan la mano y ahorita viene Alexandra, venga la camarógrafa, vaya y así fue la historia, vayan a la Alexander, asustado de Alexander, hasta ahorita acabamos de chistar, por ahí gritaron que era el Ciguanau. El Ciguanau. Por aquí anda un picante. Miren la patina que es pequeña, no? Ajá. Y así es la historia de este hombre, que de un simple huevo se hizo de sus cosas. Y de ahí dijo que Dios le había puesto de huevo, y ¿creen que es cierto? Sí. Dios, eh. Dios para verle la inteligencia. Ajá. Y él trabajaba y trabajaba para darle concentrado a aquella gallina. Esta gallina lo costó. Usted se ve hoy en día, la mayor parte de pollitos, de pollitos se tiene concentrado. Aquí vamos por la sequía. Ajá. Por la sequía, vamos. Y aquí, camino equivocado. Aquí vamos por la sequía. ¡Ah! Camino equivocado. Agarran el izquierdo porque agarran este y van a ir a perder. Y ahí salen los... Los carníbales. Los carníbales. Los carníbales. Y como están dando, mira el camino... Es equivocado. Es equivocado, eh. Por eso vamos abajo. Si llamo a un cangrejo, lo agarramos. Si llamo a un cangrejo, lo dejamos. Si llamo a un cangrejo, está bien. Lo dejamos porque se reproduce. ¿Se llama un cangrejito? No lo traemos. Se tiene que quedar con su mamá. Aquí, mira, hasta de verera sirven las... Miren este gran palón como se mantiene el hino. A ver. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está un reciclo. De estos palos sacan madera. Sí, del palo ese de... Ese de conacaste. De ese saca madera. ¿Y qué hacen de ese? Por lo menos... Se saca la tabla. Se saca la tabla. La tabla para puertas. Cuando está bien duro el palo, este... Dura añales. Un montón de años. Pero ya de estos, ¿no? De estos a veces... Ah, y otra cosa que se van a hacer con acaste negro, que es el mismo que seca la tabla. Hacen, este... Aquellos botes, cayucos. Ah, los cayucos. Ajá, las lanchitas aquellas. Esas las hacen de ese palo. Ajá. Mis palos ya las decían así. Claro, sí. Porque... ¡Au! Porque aquí es todo esto... Ya casi está... Ya lo están terminando de vender. Ajá. Don Francisco, sí que ayer fuimos a pescar en la noche. Ajá. Y no sabe que los comimos fritos en la noche. Bueno, pues creo que con este video lo vamos a ir despidiendo. Bueno, entonces regresamos. Regresamos, amigos. Adiós.